¿Qué viene en el 2021? Economía, acciones, bienes raíces. El 2020 fue un año algo alocado para todo el mundo. Los problemas sanitarios provocaron un gran caos y la economía resultó más que golpeada a escala mundial. En los comienzos de la crisis, a finales de marzo, el mercado de valores tuvo una baja del 30%, sobrepasando antiguos declives como la Gran Depresión. Millones de negocios se vieron obligados a cerrar sus puertas y el índice de desempleo alcanzó un pico a nivel mundial como nunca antes se había visto. Solo en Estados Unidos, algunos especialistas hablaban de un 15%. Luego, en medio de tanto caos, el mercado de valores volvió a ser protagonista, pero esta vez por un atípico crecimiento, de los más rápidos en la historia. Ya al contrario de las aerolíneas y la industria recreativa, las compañías tecnológicas han gozado de alzas antes impensables. Motivo por el cual Elon Musk es ahora el hombre más rico del planeta y hasta el Bitcoin sorprendió cuando superó los 40 mil dólares. En fin, un año como pocos y todos querían que acabara. La gran mayoría de las personas tenía la ilusión de que este 2021 trajera consigo mucha calma y más estabilidad. Pero es imposible saberlo y lo cierto es que será difícil ya que aún la crisis sanitaria está atacando con mucha fuerza en todo el mundo. No podemos adivinar el futuro, pero en este video haremos un esfuerzo para pronosticar lo que viene para este año 2021 en lo económico y financiero, centrándonos en la primera potencia, Estados Unidos. ¿Quieren un resumen? También será bastante loco. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. A lo largo de este video te contaremos qué esperar de la primera economía del globo, la burbuja que se está creando en el mercado de valores y cómo podría comportarse el sector de los bienes raíces. Antes de hablar de lo que le espera a la economía en este 2021, debemos explicar un poco sobre ella para entender el impacto que la crisis sanitaria tiene en ella. La economía. Una de las formas más sencillas para medir la salud de una economía es mirando de cerca la fortaleza del mercado laboral que la sostiene. Como sabemos, el crecimiento de una economía se basa en el gasto de quienes la componen. Cuando trabajamos, hacemos dinero y podemos comprar un auto nuevo, un teléfono con mejores especificaciones, pagar el alquiler de nuestra vivienda, la hipoteca o ir al Starbucks más cercano para relajarnos con un buen café después de unas cuantas compras. Cuando gastamos dinero en productos como un auto, un teléfono o comprando un café, las empresas que los producen ganan dinero. Con dinero entrando por nuestro consumo, estas corporaciones pueden invertir para abrir nuevas fábricas o tiendas. Lo que creará nuevos trabajos para el diseño y la construcción, porque necesitarán mano de obra para ello. La nueva tienda o fábrica tendrá que pagar más impuestos y posiblemente un alquiler si no es dueño del lugar donde se instalará. Más dinero para el gobierno y para un arrendador afortunado. Para manejar y dirigir el nuevo local se tendrá que contratar más personas, lo que es igual a generar más empleos. Entonces, más personas ganarán dinero para seguir gastándolo en un círculo virtuoso haciendo que otras empresas crezcan y generen más empleos. Así se comporta el ciclo de la economía como una rueda que no para de girar y continúa creciendo gracias a las fuentes de trabajo y el consumo masivo. Entonces, cuando los trabajos escasean, el sistema falla, menos personas pueden consumir. Ya no hay tantos en la cola para comprar café en Starbucks, las ventas bajan en los concesionarios de autos, la economía detiene su crecimiento o hasta puede contraerse. La gente que continúa manteniendo trabajo o negocios, también deja de gastar dinero de la misma manera porque empiezan a generarse rumores sobre la escasez de trabajos o de una posible recesión económica que se acerca peligrosamente. Los individuos comienzan a ahorrar dinero para protegerse de la posible crisis. ¿Cómo se recupera esta situación? Con iniciativas correctas del gobierno que ayuden a generar confianza y den la seguridad de que la economía se va a recuperar y volverá a hacer como antes. Gobierno endeudado y su apuesta Y el gobierno de los Estados Unidos lo ha estado haciendo con firmeza, a pesar de que tiene el enemigo en casa llevándose cerca de 4.000 estadounidenses cada día y al mismo tiempo limitando a los sectores económicos por las medidas sanitarias de restricción. Finalizando el 2020, Estados Unidos tenía más de 10 millones de estadounidenses sin trabajo, que no poseían un flujo de ingresos. Aunque afortunadamente para muchos, el peso del desempleo fue mitigado gracias a las ayudas monetarias del gobierno y su sistema de desempleo. Pero aquello es como poner un curita en una herida de fractura. No ayuda a solucionar el verdadero problema de fondo, ni siquiera está dirigido a resolver el conflicto de base. Motivo por el cual los problemas financieros que se afrontaron en el año 2020 se están transfiriendo al 2021. Verán, en Estados Unidos se cerraron alrededor de 100.000 negocios temporalmente cuando iniciaron las restricciones para evitar la propagación de la crisis sanitaria. Pero el tiempo fue pasando y lo de temporal terminó siendo permanente, ya que estos negocios no pudieron retomar sus operaciones. ¿Qué significa? Que millones de puestos de trabajo desaparecieron, que decenas de millones de personas se quedaron sin uno y no tienen oportunidad de generar ingresos. Tampoco pueden pagar sus deudas, y si pueden comprar, serán cosas esenciales para la supervivencia. Son millones de personas que no pueden gastar dinero y la economía lo sufre. Como dijimos, el gobierno y la Reserva Federal han puesto de su parte, han ayudado con estímulos y dinero para que la rueda de la economía se mantenga, si no creciendo, al menos girando. Aunque así no se va a solucionar el problema del desempleo, para ello se necesita que la gente invierta en nuevos negocios y los que continúan operando crezcan más. Así habrá más empleos, gente obteniendo ingresos y masas gastándolos. Sí, la solución es la que están pensando, que la crisis sanitaria desaparezca por completo, y también sabemos que están las vacunas como posibles salvadoras. Si tienen el éxito que se espera y nos ayuda a ganar la batalla, poco a poco podremos volver a una vida muy parecida a la anterior. Volverá la confianza, los negocios lucharán por regresar con más fuerza y la economía recuperará su salud. Sin embargo, la situación no marcha como se esperaba. La meta era tener a 20 millones de vacunados para finales del 2020 en Estados Unidos, pero se está muy lejos de lograrlo aún. El proceso de vacunación va lento, lo que también ralentiza la reactivación de todo lo demás. Se estima que para mediados del año las vacunas estén disponibles para cualquier estadounidense, lo que podría dar inicio a una inmunidad que permita decirle adiós a la crisis sanitaria. Al menos en ese país. Pero si la vacuna no funciona como se espera o aparece una nueva cepa del virus que venza los efectos de la vacuna y la crisis sanitaria continúa generando caos por el resto de este año, nos enfrentaremos a más cuarentenas y restricciones, que hundirá aún más a la economía. ¿Por qué? Porque todos están apostando a volver a la normalidad este año. Y no solo es que la gente espera que la crisis sanitaria termine. Grandes inversiones de millones de personas y sus propiedades, el mercado de valores, el gobierno y su estabilidad, la economía y su futuro dependen de esto. Por ejemplo, la economía de Estados Unidos se mantiene artificialmente por la ayuda del gobierno. Continúa pidiéndole enormes cantidades de efectivo a la Reserva Federal, endeudando a la nación para así brindar apoyo económico a sus ciudadanos y que estos mantengan a la economía en movimiento. El gobierno pasado lo hizo, el nuevo lo seguirá haciendo porque todos esperan y creen que la crisis sanitaria se irá pronto y todo volverá a la normalidad. Economía en el gobierno de Joe Biden El nuevo inquilino de la Casa Blanca ha dejado claro que su gobierno trabajará duro para mantener los estímulos económicos a favor de los estadounidenses, aunque a costas de generar más dinero inorgánico y endeudar a la nación como un mal necesario. Es importante mencionar que la dinámica de gobierno ha cambiado un poco con respecto al 2020, cuando Trump tenía el mando y quería tomar medidas para combatir la crisis sanitaria, el Senado la rechazaba en su mayoría de las veces y nada pasaba. Las cosas ahora son diferentes, la Casa Blanca está en control de los demócratas y el Senado también, lo que significa que los programas de estímulos económicos se aprobarán con mayor facilidad. Y según las promesas de Biden, vienen algunos cheques más para las personas más vulnerables, quienes gastarán ese dinero y, como mencionamos atrás, ayudarán a mantener la economía viva. Pero no todo es de color de rosas con este nuevo gobierno y hay nuevas medidas que pueden ocasionar problemas. Joe Biden también ha dejado muy claro que quiere y va a implementar un aumento de impuestos a los más ricos y a las grandes corporaciones. Cualquiera podría pensar, ¿y cuál es el problema? Ya tienen bastante. Y es cierto, sin embargo, al analizar la situación esto puede generar otros problemas. Si compañías como Walmart, Amazon, Facebook o Costco, resienten el peso de impuestos más altos, pueden responder de tres maneras. Aceptarlo y absorber los nuevos costos, aumentar los precios de sus servicios o productos para no salir demasiado perjudicados, o dejar de invertir tanto dinero en crecer, lo que no es bueno para la economía. También está el gran número de muertes por la crisis sanitaria. No sería una sorpresa si el gobierno se ve en la obligación de implementar cuarentenas más radicales, lo que podría resultar en un crecimiento negativo de la producción desde el primer trimestre. Sin olvidar que habría otro aumento en el nivel de desempleo mientras más negocios cierren y caiga el gasto de los consumidores. Los gobiernos regionales tendrán problemas de liquidez que los forzarán a despedir personal y recortar servicios. Para el verano se espera que más de 100 millones de personas estén vacunadas en los Estados Unidos y a su vez se active otro paquete de estímulos por parte del gobierno. Con lo que se cree que empezará a subir la oferta de trabajo y lleve a las personas a consumir, dando un estímulo a la economía. En síntesis, el gobierno de Biden se enfrenta a una situación económica bastante dura y que aparentemente solo puede terminar de dos formas. Que la vacuna funcione como debe y en este año se termine casi por completo con la pesadilla sanitaria, o que la vacuna no surta los efectos esperados y la economía continúe sosteniéndose artificialmente hasta que reviente. Mercado de valores La economía y el mercado de valores son diferentes, pero no están desconectados del todo. La economía es todo lo relacionado con la situación de las compañías. ¿Cuántas personas tienen trabajo y cuántas consumen? El mercado de valores es donde las personas pueden invertir su dinero basándose en lo bien que suponen que le irá a la economía. Si las personas piensan que a la economía le irá bien, se sienten más confiados de invertir en el mercado de valores. Si por el contrario, el futuro económico no se ve nada bien, muy pocos se arriesgarán y menos en determinadas compañías que podrían escasamente mantenerse a flote. Pero la economía no influye únicamente de esta manera. Si no hay mucho dinero circulando por la falta de empleos y los negocios siguen cerrando, las personas utilizarán lo poco que tienen para proveerse de lo más básico y no pensarán en invertir en el mercado de valores. Así que la situación económica es importante. Cabe destacar que la Reserva Federal y sus enormes inyecciones de dinero recién generado ayudan a paliar la situación. Sin embargo, aunque pueda parecer positivo en el presente, no lo será en el futuro porque se está creando una burbuja gigantesca en los mercados de valores. ¿Cómo saber que hablamos de una burbuja especulativa? Por ejemplo, sinceramente no existe una explicación racional para lo que ocurre con Tesla. Apenas hace un año aproximadamente tuvo su primera ganancia anual y su valor de mercado hoy supera a la de Ford, Toyota, Volkswagen, General Motors, Daimler y Fiat Chrysler, juntos. Además, en medio de una crisis sanitaria y una recesión económica de escala global, se han disparado a niveles récords los precios de acciones de bonos y las adquisiciones corporativas impulsadas mayormente por la deuda. Los inversores están aprovechando el casi insignificante interés de los créditos para comprar acciones que tienen precios demasiado altos para el bajo rendimiento que ofrecen. Solo apuestan en la revalorización de los títulos, más no en la gestión en sí. Algo muy similar a lo que originó la Gran Depresión del 29. También se sabe que hay especulación cuando el oro y el Bitcoin, que son activos puramente especulativos, han alcanzado valores récords. Si todo sale bien, se logra hacer que la crisis sanitaria se detenga y se empieza una recuperación sólida de la economía. La Reserva Federal podría actuar con agilidad y hacerles saber a todos que la política de créditos baratos va a acabar, porque sencillamente no hay razones. Entonces la generación de dinero bajaría y las tasas de interés crecerían significativamente, lo que reduciría la compra casi obsesiva de acciones con dinero prestado, situación que también provocaría que los precios de las acciones cayeran en picada. La Reserva tiene que encontrar maneras creativas para racionalizar sus créditos tratando de resguardar el bienestar del mercado de valores. Sí, está difícil. Sin embargo, tras un año de gran volatilidad, pronunciados altibajos en el mercado de valores y el panorama sombrío, los expertos de Wall Street están seguros de que la racha récord del mercado alcista tiene la pista despejada para que continúe creciendo en este 2021. Entre tanta incertidumbre, los estrategas de acciones de Bank of America instaron a los inversionistas a no caer en las ventas por pánico cuando la volatilidad del mercado haga de las suyas en el 2021. Dijeron, los mejores días suelen seguir a los peores días para el mercado. Desde la década de 1930, si un inversor se quedaba sin las 10 mayores fluctuaciones, su rendimiento sería sólo del 19% en comparación con el 16.485% desde entonces. Sin importar cómo se comporte el mercado en este año, quienes inviertan a largo plazo no sufrirán porque la economía se recuperará más temprano que tarde, así que seamos optimistas. Bienes raíces Algo inesperado en el 2020 fue el desempeño del mercado inmobiliario residencial. Tras una reducción breve durante el inicio de la crisis sanitaria, las ventas de viviendas se dispararon sorpresivamente. La poca oferta de viviendas en el mercado, sumado a las bajas tasas de interés en hipotecas y créditos, hicieron que los precios se fueran a las nubes. Los principales responsables de este aumento en las ventas de viviendas fueron los adultos jóvenes. Los millennials se llevaron el 38% de todas estas viviendas, siendo los mayores compradores. También aquellas personas de distintas edades, con buenos ingresos y que prácticamente no fueron afectadas por las repercusiones económicas de la crisis sanitaria, invirtieron en propiedades. Situación que no parece cambiar, al menos no muy pronto. Una gran cantidad de expertos tienen un pronóstico similar para este 2021 y apuestan a un mercado inmobiliario fuerte. Aseguran que habrá una mayor demanda de compradores que por causa de la pandemia pospusieron la adquisición de una vivienda. Hay propietarios de apartamentos que quieren escapar de edificios multifamiliares en los que hay mucha exposición al contagio para comprar una casa unifamiliar u otros que requieren de espacios más grandes para trabajar más cómodos desde casa y que los niños puedan recibir sus clases virtuales cómodamente. Se cree que si se mantienen las bajas tasas hipotecarias y sigue el aumento del trabajo remoto, las ventas de viviendas no bajarán en este año. Algunos porcentajes dados por expertos son un incremento de hasta un 9% en las ventas de casas existentes, de hasta un 21% en las ventas de viviendas en construcción. Los precios de las viviendas subirán en aproximadamente un 8% y las tasas hipotecarias mantendrán sus tasas fijas del 2% o 3% para 30 años. Está claro que son solo predicciones hechas por personas que estudian y analizan el comportamiento de este mercado. Sin embargo, también está claro que las ventas y los precios de las viviendas definitivamente aumentarán durante el 2021. Y la tecnología también está ayudando al mercado inmobiliario. La moderna posibilidad de recorrer las propiedades y hasta de cerrar los negocios de manera virtual hará que sea mucho más simple adquirir una nueva vivienda. La economía es el pilar del mercado de valores y del mercado inmobiliario. No hay dudas de que la pronta recuperación de la economía sería el mejor impulso para los demás sectores que dependen de ella. Todos. Los siguientes meses y el desempeño que tenga el gobierno de Estados Unidos para agilizar y optimizar el proceso de vacunación será el punto clave para finalmente empezar a vencer la crisis sanitaria. Joe Biden tiene carta blanca con el dominio del Senado. Estaremos atentos a lo que ocurre en la primera economía del mundo y que refleja el panorama global. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales. Si sientes que esto es para ti pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaetransforma.com diagonal clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan qué viene en el 2021. Economía, acciones, bienes raíces. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.